Música 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 Los parientes del rey no se mueren, más no se van a dar Siento una pena de violar, y por eso me despido Con un marido personal, cuando todo lo sucedió El rey no se mueren, corredad, como el no hubiera querido El rey no se llamó, el rey no esté perdido Corredad el diablo, sí señor, aplauso con carros sacado a la pared Encargado por ahí de Larillo, si se puede reportar por aquí mi copa Guajos O Costa, no sé quién ande por ahí Estamos solicitando